Ok, aquí nos quedamos. Ok, entonces estábamos viendo al grupo de los granulocitos que mencionábamos que granulocitos como tal normalmente se referían a las células sanguíneas que son neosinófilos, neutrófilos y vasófilos, pero dentro de este gran grupo también tenemos a los mastocitos. La diferencia entre mastocitos y las otras células que mencionábamos antes es que estas se encuentran en tejido. Estas células son apasionantes. Para mí son mis células consentidas. En el laboratorio, en inmuno, ahí en la uni trabajamos mucho con esta célula. No es con la única, pero por lo menos es como nuestra versión romántica de la inmunología porque fue con la que empezamos a trabajar. Mi tesis la hice con esta célula. Y aún cuando luego cambiamos de modelos, siempre tratamos de regresar un poquito a ella. ¿Por qué? Porque realmente es una célula muy bonita. Esta célula es una célula que creemos que antes estaba muy olvidada, que antes no se le daba la importancia que se debía porque cuando se descubre esta célula, se le trabaja como la célula enemiga. Se le ve como una célula mala. ¿Por qué? Porque es la célula responsable. No sé si alguien ya comenzó a grabar, perdón. Sí, ok. Se le ve como la célula responsable de las respuestas alérgicas, de las reacciones de hipersensibilidad. Y prácticamente no se le encuentra otra función. Es como esas células que dicen, no, las pusieron ahí de castigo. Pero no, no es así. Es una célula que conforme han pasado los años y más en los recientes años, se ha visto que juega un papel muy importante en la activación de la respuesta, en el inicio de cualquier respuesta inmune. Claro que por ser parte de la respuesta inmuninata, pues en la activación de esa respuesta inmuninata, pero tiene una gran conexión con la respuesta inmune adaptativa. Esta célula se origina en médula ósea. Es una célula de origen mieloide. Madura en tejido. Además de madurar en tejido, tiene la posibilidad de proliferar en tejido. ¿Se acuerdan qué otra célula mencionábamos que podía proliferar en tejido ya siendo una célula diferenciada? ¿El macrófago? Así es, el macrófago. El mastocito también lo hace. Y bueno, también hemos mencionado, antes de eso voy a mencionar dónde se encuentra esta célula. Esta célula la vamos a encontrar principalmente en tejido conectivo y en mucosas. Se va a encontrar asociada a vasos sanguíneos, nervios o epitelios. Prácticamente, si nos ponemos o nos hacemos la pregunta, entonces, ¿dónde está? Vamos a ubicarla físicamente. ¿En la cabeza? ¿La tendremos ahí? Pues sí, no más. ¿En estómago? ¿En intestino? Ahí sí. ¿Piel? Es decir, la tenemos desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie. Está distribuido perfectamente en todo nuestro cuerpo. Y entonces, insisto, ¿de verdad es un castigo tenerla? ¿Cuál es el papel que juega ahí? Pues es que todo nuestro cuerpo es sitio de entrada de agentes extraños. Y vean en qué punto se encuentra tan estratégicos como puede ser cerca de vasos sanguíneos o de nervios, terminaciones nerviosas. Lo que pasa es que esta célula, como lo vemos en las características, tiene gránulos ampliamente electrodensos, que son todos estos que se encuentran aquí, los cuales se encuentran rodeados de membrana, de tal forma que cuando esta célula se desgranula y libera todos esos gránulos, los libera íntegros, los libera completos, como se puede ver acá. Miren, aquí está un gránulo, acá está este otro gránulo, acá está este otro, y ya están fuera de la célula. De tal forma que dentro de ese gránulo se encuentra empaquetada una gran cantidad de histamina, de prostaglandinas, de cierto, perdón, de histamina y de proteasa. Las prostaglandinas tardan un poquito más. De histamina y de proteasas, que estos mediadores se van a comunicar con sistema nervioso y se van a comunicar con nuestros vasos sanguíneos para promover, ¿qué? Para promover la inflamación. Esta célula es la primer célula en actuar, chicos. ¿Por qué? Porque al igual que el macrófago, ya se encuentra ubicada y se encuentra lista. Solo está esperando a que llegue el gran enemigo. Esta célula lo que va a hacer es el escándalo. A esta célula, en este tono en el que veníamos poniéndoles apodos a cada una de nuestras células, ¿esta célula podríamos decir que es la célula más voluble del cuerpo? ¿Por qué a esta le dices mi vida y quiere casa aparte? Porque en el momento en el que vea el más mínimo daño, va a armarte un escándalo. ¿Qué es lo que va a hacer? Literalmente, cuando tú sufres alguna lesión, simplemente esto, chicos. El estarnos rascando. Al estarnos rascando, estoy generando un montón de péptidos. Péptidos que están mandando señales y la primera que lo va a recibir es ella. Y tras ese estarme rascando, ¿qué señales va a mandar? Hay lesión, hay daño. Necesitamos reponer ese daño. Y entonces, a través de sus gránulos, va a mandar señales desde, oye, me duele. Quítate eso que te está picando. Si nos queda claro, ¿por qué? Porque además en estos gránulos, tiene una gran cantidad de neuropéptidos. Neuropéptidos que va a mandar señales al sistema nervioso para decir, aquí hay lesión. Me duele lo que estás haciendo. Me duele donde estás poniendo la mano. Ey, tocaste la olla, está caliente, quítala. Ok. Entonces, claro que es importante, porque esa es la primera en estar ahí. Además, ¿por qué tiene importancia en las alergias? Porque cuando hablamos de alergias, ya decíamos ayer que el mastocito y el vasófilo son primos hermanos. Comentábamos que no tienen un mismo origen, pero en sus gránulos tienen prácticamente lo mismo. Son prácticamente capaces de producir a las mismas citocinas, prácticamente capaces de producir a los mismos mediadores lipídicos, como ahora sí, prostaglandinas o leucotrienas. Pero, ¿por qué cuando hablamos de alergias, lo primero que pensamos es en el mastocito o la célula cebada y no pensamos en el vasófilo? ¿Por qué al vasófilo lo dejamos hasta el final? Pues tiene que ver con todo esto, la localización de la célula, la abundancia de la célula. El vasófilo es una célula netamente sanguínea, que va a llegar al sitio de acción cuando sea requerido. Pero además, ¿en qué proporción se encuentra en la sangre? Menos del 1%. Menos del 1%. ¿Y el mastocito en qué proporción estará? En sangre no lo tenemos, pero lo tenemos en todas nuestras mucosas, en tejido conectivo, en terminaciones nerviosas, lo tenemos alrededor de vasos sanguíneos. Entonces, ¿se imagina la cantidad de mastocitos que tenemos? Es exagerado. Entonces, ¿quién va a tener mayor importancia en la activación de la alergia? ¿El vasófilo o el mastocito? El mastocito. ¿Cuál era la vida media del vasófilo? ¿Se acuerdan? ¿Dos semanas? ¿Cuatro semanas? ¿Algo así? No, ¿del vasófilo? ¿Horas? ¡Horas! ¡Horas! Así es, eran horas. No más de 48 horas que duraba el vasófilo. ¿Se fijan cuánto puede vivir un mastocito? De seis a dos meses. Entonces, una vez que un mastocito está sensibilizado, que ha sido activado por una alergia, puede durar seis a doce meses en el sitio. Por lo tanto, cada que respires el alérgeno, ese mastocito se va a volver a desgranular, porque aparte tiene la capacidad de regenerar sus gránulos. Al liberar sus gránulos, esta célula no se muere. Solamente queda cansada, porque libera todo lo que tiene. Pero, alrededor de las 48, 72 horas, se va a recuperar, va a recuperar sus granos y tiene la capacidad de volverse a desgranular. Por eso es que es tan importante la respuesta alérgica y por eso es que a veces es tan importante la respuesta alérgica que se nos olvida todo lo que hace en la respuesta inmuninata o en la respuesta inflamatoria. Además de lo que decíamos, que ya estando ubicado, puede proliferar. Ya no necesitamos ese proceso de diferenciación, sino que puede proliferar y generar temas mastocitos. Las funciones de esta célula, podemos ver, inicia la respuesta inflamatoria, es clave en la defensa contra el mintos, modula la respuesta alérgica, principalmente por la liberación de histamina, aunque no es el único mediador, hay una gran cantidad de ellos. Tiene la capacidad de producir trampas extracelulares, es decir, es tan bella como lo puede ser un neutrófilo o un neosinófilo. Produce citocinas, quimiocinas y factores reparadores de tejido, es decir, también aparece en la reparación tisular o dentro de la cicatrización. Es decir, es una célula que tiene muchísimas capacidades, que desafortunadamente por nuestro curso no hablamos mucho de ella. ¿Por qué? Porque nos enfocamos a respuesta inmune adaptativa, pero créanme que es una célula que los puede sorprender. Simplemente aquí, vemos esta tinción, esta tinción está hecha con azul de toluidina y vemos cómo sus gránulos son tan diferentes. Se tiñan de colores completamente diferentes que van en las diferentes tonos de azul, inclusive en el violeta. ¿Por qué pasa eso? Por la diversidad del contenido. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gran número de proteasas que dependiendo de su pH y de las características estructurales, va a teñir diferentes colores con el toluidina. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Maestra, tengo una duda. Pero bueno, es más bien de los otros granulositos. Entonces, los demás, cuando libran los gránulos, pues ya se mueren, entonces. No, pero su vida media es muy corta. Ah, ok. Acuérdate que de las otras células se mueren alrededor, creo que la que más dura, no creo, estoy segura que la que más dura es el neutrófilo. Que si se acuerdan que cuando era activada alcanzaba hasta la semana, los siete días, cinco, siete días. Sí. Entonces, el recuperar sus gránulos les lleva tiempo. Entonces, puede ser que cuando ella intente recuperar sus gránulos, ya se acabó todo. Viene su muerte. Ah, ok, ok. Y como esta dura meses, te da oportunidad a que los esté recuperando. De hecho, esa estrategia se utiliza mucho en las técnicas de investigación para confirmar que realmente las respuestas alérgicas que estás viendo dependen de ella. Porque normalmente lo que haces es que generas ese proceso de exhaustión en donde activas químicamente a la célula, la desgranulas, la cansas. Y ya que la cansaste, provocaste el reto. Si ya no hay inflamación ante este segundo reto, ¿qué quiere decir? Que el responsable de atender a ese patógeno es ella. Porque como estaba cansada, no viste respuesta. Ah, ok, ok. Pero si sí ves respuesta, pues el responsable puede ser cualquier otra célula. Porque aun cuando ésta estaba cansada, vimos un proceso inflamatorio que, lógico, sabemos, no viene de estos mastocitos. Porque los cansamos, les sacamos todo su contenido. Ah, ok. Sí. Sí, gracias. No, al contrario. Bueno, y llegamos a otra célula no menos apasionante. Es que díganme qué célula de la respuesta inmune no es interesante. Todas son interesantes, chicos. Todos juegan un papel esencial en nuestra respuesta. Y la dendrítica juega un papelón. ¿Por qué? Porque la dendrítica... Se ha fijado que les dije que, por ejemplo, los linfocitos innatos producen citocinas que me van a permitir comunicarme con la respuesta adaptativa. Platicábamos ahorita de los mastocitos. Producen neuropéptidos, producen mediadores que me van a permitir avisarle a la respuesta inmune adaptativa. Pero de la forma en la que la hace la dendrítica, ninguna. Ella es la conexión directa entre innata y adaptativa. Sabemos, y hemos dicho ya muchas veces, que para decir quién es célula adaptativa necesito que esa célula tenga cuatro características. Que es memoria, diversidad, especificidad y tolerancia o autotolerancia. La dendrítica no puede generar memoria, no tiene especificidad, no tiene diversidad, sí es tolerante. Por lo tanto, no puede ser una célula adaptativa. Pero, ¿qué es lo que sí hace? Tiene la capacidad de presentarle el antígeno a los linfocitos T. Tanto linfocitos T citotóxicos como a los T cooperadores. Eso es lo que le da el gran privilegio. Ahora, la dendrítica no es la única célula presentadora de antígeno. Ya vimos que los macrófagos también presentan antígenos. Entonces, ¿qué ventaja tiene la dendrítica sobre el macrófago? Que la dendrítica puede activar a los linfocitos vírgenes. El macrófago presenta antígenos, pero no puede activar a un linfocito virgen. Esa es la gran diferencia entre una dendrítica y un macrófago. Y ahí es donde recae la importancia de la célula dendrítica. No lo mencioné con ustedes, pero ¿se acuerdan de la caricatura en donde veíamos que el macrófago está fagocitando y fagocitando y luego, luego le va con el chisme a la dendrítica? A la dendrítica, perdón, al linfocito T. La caricatura, ese es el defecto que tiene. Que en realidad, cuando el macrófago llega con el linfocito T, es porque la dendrítica llegó antes, le ganó. En la caricatura no nos lo dicen, pero así fue. La dendrítica activó a esos linfocitos T y el macrófago viene, ahora sí, por segunda ocasión, a confirmar la información. De ahí la importancia de esta célula. Pero bueno, ¿por qué le dieron el nombre de dendrítica? Porque como lo podemos ver aquí, miren, tiene la forma de una neurona en donde vamos a ver una gran cantidad de dendritas. Y a raíz de esa gran cantidad de dendritas es que recibe este nombre. Esta está distribuida en todo sitio de entrada del antígeno. Lo vamos a encontrar en los tejidos linfáticos, en el epitelio de las mucosas y en el parénquima de prácticamente todos nuestros órganos. Tiene una alta capacidad fagocítica, pinocítica y endocítica. Sin embargo, la fagocitosis no es lo que mejor hace. Ella todo lo hace a través de receptores y bueno, a través de la pinocitosis y la endocitosis. Sus funciones es el vínculo entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa y participa en procesos de inducción de la tolerancia. En este caso, bueno, en primer lugar, en esta diapositiva no sé si alcanzan a ver estos puntos negros. Que son bacterias, las cuales ya fueron endocitadas y empieza el procesamiento para después irle con el chisme, miren acá hay más, para irle con el chisme a los linfocitos T. En este caso, esta imagen corresponde a células de Langerhans. ¿Han escuchado hablar antes de las células de Langerhans? ¿O las han visto? No. No. Ustedes no llevan ni histología ni nada de eso, ¿verdad? Perdón. Si algún día tienen la oportunidad, igual y no ahora, pero en algún momento llegan a ver un corte de piel, esto hagan de cuenta que este corte fuera como si levantaran las capas de piel y llegas a esta capa que es por debajo de la epidermis, en donde vas a encontrar esa lámina que no es más que una gran red de células dendríticas. Porque acuérdense, si es la que va a conectar con la respuesta inmune adaptativa, pues necesito tener esa protección. Necesito forrar, y literal, esas dendritas, esas dendríticas, perdón, meten sus dendritas a través de los queratinocitos, a través de los enterocitos en la mucosa, a través de las células. ¿Por qué? Porque sacan sus dendritas para poder sensar cómo está el ambiente afuera y ver si encuentran patógenos, capturarlos, recogen su dendrita y entonces sí comienza la movilización para ir hacia donde se encuentran los linfocitos T. Entonces, ¿se fijan la magia de esta célula y su nivel de protección? Estamos aquí gracias a nuestras dendritas, muchachos, de nuestras dendríticas. Ok, ahora, la misma magia las hace ser una célula muy compleja. Yo creo que si hay una diapositiva que me da oportunidad de cambiarla constantemente, es esta. ¿Por qué? ¿Por qué no las terminamos de comprender? Existe una gran variedad de células dendríticas, que al igual que los macrófagos, aquí también tenemos que hay algunas que fueron reconocidas primero, como lo es la célula de Langerhans en la piel, que se conoció, su forma, que se le descubrió y se dijo, le voy a dar el nombre de Langerhans, le dio el nombre de Langerhans y ahí quedaron. Más adelante, cuando empezaron a ver características, describieron o descubrieron que tenía características semejantes a las dendríticas y que también puede emigrar y que puede presentar antígenos. Y encontraron su origen y dicen, oh, sorpresa, tiene el mismo origen que las dendríticas, por lo tanto, es una célula dendrítica. O sea, nunca le debieron haber puesto el nombre de Langerhans, pero bueno, ese ya está ahí, no se le puede borrar. Entonces, empezaron a evaluar a todas estas células y encontraron que hay una gran diversidad dentro de las células dendríticas. E insisto, hay muchas formas de clasificarlas. En esta ocasión me quise quedar con la clasificación que hace Abas, en donde lo hace directamente en base al origen. Y bueno, él describe que tenemos las células dendríticas clásicas, las células dendríticas plasmasitoides y las células dendríticas inflamatorias. Las dendríticas clásicas son aquellas que desde el principio decidieron que iban a ser dendríticas, que son la célula tradicional presentadora de antígeno, que tiene un precursor común, que es el precursor común de la célula dendrítica. Y luego tenemos a otra célula dendrítica, que va a estar derivada de las células dendríticas plasmasitoides, que éstas van a tener, sí tienen función presentadora, pero no es lo más importante. Ellas, su papel más importante va a ser la producción de citocinas. Y vamos a tener un tercer grupo, que estas células derivan directamente del monocito. ¿Se acuerdan cuando vimos a los macrófagos que decíamos que tenemos el sistema mononuclear fagocitario, en donde el precursor de los monocitos directamente puede diferenciarse hasta macrófago y generarme a los macrófagos fijos? O puede ser un monocito que ande ahí circulando y ante un proceso inflamatorio y dependiendo de los mensajes, se puede diferenciar a macrófago de emergencia, que son los mentados macrófagos inflamatorios, o se puede diferenciar a dendrítica de emergencia, que son estas dendríticas inflamatorias o libres. La mayoría de las dendríticas clásicas se van a originar del precursor común mieloide, bueno, la mayoría de las dendríticas en general. Estas se clasifican en clásicas o tradicionales y estas, que son estas que están aquí de color naranja, van a ser la célula presentadora de antígeno tradicional. Las plasmas citoides, como les decía, su papel más importante es la producción de citocinas, particularmente de los interferones, tanto interferón tipo 1 como interferón tipo 3. Estas células participan en la activación de la respuesta inmune en contra de virus o de infecciones intracelulares. Mientras que la dendrítica clásica, su función es la activación de la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, son células que capturan, transportan, procesan y muestran los antígenos a los linfocitos T cooperadores y a los T citotóxicos mediante qué, moléculas MHC 2 y moléculas MHC 1. Por lo tanto, ¿qué puedo decir que tienen estas células? MHC de clase 2 y MHC de clase 1. Pueden realizar la fagocitosis y dentro de esa fagocitosis terminar en estallido respiratorio, pero también secretan citocinas que van a poner el ambiente para decir qué es lo que han encontrado, un antígeno intracelular o un antígeno extracelular. Existe otra población de células dendríticas que no se encuentra aquí, que le dieron ese nombre por la forma que tenían. Estas células las llaman células dendríticas foliculares, pero que no son células presentadoras como estas. Estas células dendríticas no poseen MHC de clase 2 ni MHC de clase 1, pero que juegan un rol muy importante en la activación de los linfocitos B. Reciben el nombre de foliculares porque las vamos a encontrar en los folículos linfoides, que ya los vamos a revisar más adelante dentro de esta misma unidad. Entonces, si quieren, retomo eso cuando lleguemos a esos órganos. Y de hecho, las vamos a retomar cuando lleguemos a unidad 6, a unidad 5 y a unidad 6. No sé si hay alguna duda, muchachos. Maestra, ¿qué eres? CPA. Célula presentadora de antígeno. Ah, ok. Gracias. De hecho, eso también ya va a ser muy común, ¿eh? Cada que les ponga esto, me voy a referir a las presentadoras de antígeno. Pregunta. Si hablo de células presentadoras de antígeno, ¿de quién hablo? De las dendríticas. Nada más. No, y de... ¿Macrófagos? Así es, de los macrófagos, de las dendríticas. Y no lo comenté, pero lo voy a comentar más adelante, de los linfocitos B. ¿Sale? No lo comenté porque no es el papel más importante de la célula B, pero también es una presentadora. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, con eso concluimos a los componentes celulares de la respuesta inmune. En este esquema, lo que traté de representar, este esquema yo lo había bajado antes de un artículo y nunca me había gustado la forma en la que lo representaba. Entonces, me encontré a ViewRender y traté de hacer yo mi propio esquema y caprichosamente acomodarlo como a mí me gusta y como yo creo que son las cosas. Entonces, netamente, esta es mi interpretación de la respuesta inmune o de los componentes celulares de la respuesta inmune. Ustedes deciden si es el mejor, ustedes deciden si lo quieren modificar. Esta es la forma en la que a mí me permite comprender a todos los componentes celulares del sistema inmune. Y bueno, ahí les va el porqué. Nosotros tenemos células que son exclusivas de la respuesta inmune adaptativa. Para que tengan esa exclusividad, lo primero que necesito es que tengan un receptor específico. ¿Por qué? Porque necesito que sean específicas, que tengan memoria y que tengan diversidad. Y las células que cumplen con este requisito son estas que tenemos aquí. Que son los linfocitos B, por lo tanto, su célula efectora a la célula plasmática. Los linfocitos TCD4, ¿qué son los qué? ¿Cómo más se les llama a estos? Cooperadores. Cooperadores. Los linfocitos TCD8, ¿cómo se les llama? Tóxicos. Y los T reguladores, ¿qué tienen? ¿Qué CD's? 4 y 25. Así es, los linfocitos TCD4, CD25. Perfecto. Estos son los que tienen receptor específico. Que en el linfocito T, ese receptor específico se llama... RCT o algo así. TCR. TCR. Y en el linfocito B, ¿cómo se llama? BCR. BCR. Perfecto. Entonces, aquí tengo al componente adaptativo. O a la cuadrilla adaptativa. La cuadrilla netamente innata, ¿quién sería? Pues las que están aquí. Tenemos a todas las células que no tienen receptor específico. Y por eso entran todas aquellas que están en el círculo verde. Es decir, mastocitos, neutrófilos, vasófilos, eucinófilos, monocitos, células NK, NKT, células linfoides innatas, es decir, 1, 2 y 3, células T gamma delta, macrófagos y dendríticas. Pero, ¿por qué la maestra las metió aquí? ¿Y por qué los colores que están acá abajo? No sé si los alcancen a apreciar. Pero si se fijan, yo les quise hablar de mis granulocitos, es decir, los leucocitos con gránulos que se encuentran en la sangre y que tienen núcleo polimorfo nuclear, es decir, neutrófilos, vasófilos y eucinófilos, que son netamente innatas. Estas células van directo, son como los artilleros. Por este otro lado tenemos a las células NK, que no tiene gránulos, que pertenece al grupo de los mononucleares, ¿sí se fijan? Pero que tiene la capacidad de eliminar, que es citotóxica, su papel es matar a toda célula dañada, por lo tanto, netamente es innata. Aquí tenemos dentro de los leucocitos al monocito, que también es mononuclear, pero que esta célula tiene la capacidad de diferenciarse a macrófago. Y que el macrófago tiene la capacidad de presentar antígeno a los linfocitos T. Por lo tanto, ese le permite un acercamiento con la respuesta inmune adaptativa, que produce una gran cantidad de citocinas que le permiten poner ambiente a la respuesta inmune adaptativa. Por eso las quise dejar aquí. Sí son innatas, pero cooperan con la adaptativa o ayudan a la adaptativa. Tenemos a estos linfocitos NKT, T gamma delta y las células linfoides innatas, que su papel más importante es la producción de citocinas. Citocinas que van a permitir dar el ambiente o el mensaje a la respuesta inmune adaptativa. Por lo tanto, sí pertenecen a la innata, pero tienen un lazo directo con la respuesta inmune adaptativa. Y por acá tenemos a los mastocitos y a las células dendríticas, que las quise dejar acá porque son las células tisulares, todas estas que están aquí. No quise ponerle al macrófago el color amarillo por no confundir más, pero bueno, hacerlos conscientes que estas son las tres células tisulares de la respuesta inmune. Mastocito, macrófago y dendrítica, que el mastocito trabaja directamente en la respuesta inmune inata, que tu papel es estar ahí atrincherado desde el principio para poder eliminar a los agentes extraños. Y la célula dendrítica la dejé lo más conectada a la respuesta inmune adaptativa porque es eso, es una comunicación directa con la respuesta inmune adaptativa. Es decir, todas estas que están acá le gritan, le pasan el chisme a la adaptativa, pero no los alcanzan a tocar. Y esto sí pueden tener el gusto de decir, y además las tocamos, y además nos conectamos, y además le presentamos el antígeno. De ahí la importancia y por eso la quise dejar lo más pegada posible a las células adaptativas, porque ella es la gran presentadora. ¿Presentadora de quién? ¿Del linfocito B? Del T, ¿no? Exacto. Eso nos debe quedar bien claro. Son presentadoras de los linfocitos T, porque los linfocitos B de cierta manera podríamos decir que son más independientes. ¿Por qué? Porque ellas solitas pueden reconocer a los agentes extraños o agresores. Ellas no. Ellas necesitan que le vengan con el chisme. ¿Nos queda claro, chicos? Sí. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos con respuesta inmune, empezamos con cinco células, que eran los leucocitos, que eran linfocitos, monocitos, eucinófilos, vasófilos y neutrófilos. Y ya ven a lo que hemos llegado. ¿Cuántas son? Una, dos, y luego si me voy a cuántas dendríticas tengo, eran tres. Entonces, por lo menos tres. Una, ya llevo cuatro. Si me voy a macrófagos, serán M1 y M2. Por lo tanto, ya tengo cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Y si me voy a linfoides, serán tres tipos. Entonces, ya tengo dieciséis. Luego, linfocitos B, que también eran tres tipos diferentes. Entonces, ya tengo diecinueve. Y sus respectivas células plasmáticas, ya tengo veintidós. Y luego, veintitrés, veinticuatro y veinticinco. Que a su vez, estas van a tener clasificaciones, pero ya no los voy a espantar más. Vamos a llegar en su momento a ellas. ¿Se acuerdan cuando les dije que eran aproximadamente treinta células? Sí. ¿Estaba lejos de lo que dije? No. No, de hecho, me falta todavía por mencionarlas, pero no los voy a hacer ahora porque no los quiero espantar. Vámonos poco a poco. Esto es solamente para ver una panorámica general. Y bueno, insisto, esta es una interpretación, pero ustedes pueden hacer su propia interpretación. Otra forma de hacer la interpretación es lo que hice con la tabla que tienen ahora de tarea. ¿Sí tienen ustedes una tabla? ¿Me recuerdan cuál es su actividad? No, con ustedes es hacer un esquema, ¿no? Sí, un organizador gráfico. Sí, es hacer el organizador. Más bien, ustedes van a ser su propio organizador. Este es solamente una idea de cómo lo pueden representar. Pueden hacer un cuadro sinóptico. Pueden hacer otra forma en la que lo he dejado otras veces. Es como hacer un tipo pastel en donde puedes irte desde el pastel más chiquito, que es el origen, que es la médula ósea. Todas las células vienen de médula ósea y luego la maduración, que ya empiezas a sacar tu primera rebanada, que son los linfocitos T. Y luego ya después de eso puedes hacer la clasificación de las que participan en la respuesta inmune adaptativa, las conectoras de la respuesta inmune adaptativa y todas las sinatas. Y dentro de las sinatas pues sacas varias rebanadas, porque tienes a los granulocitos, tienes a los monocitos, tienes o a los mononucleares, dentro de los mononucleares a los linfocitos y a los monocitos, y que los monocitos te llevan a la tisular macrófago. No sé, pueden hacer el desbarajuste que ustedes quieran, pero que ese desbarajuste ustedes lo comprendan, porque al final la finalidad es hacer un resumen de lo que estamos viendo para que sea más fácil la comprensión. Y que sí es cierto que vemos un montón de diapositivas y vemos un montón de información, pero incluso ustedes lo demostraron ahorita. El hecho de empezar a identificar, ah, no tiene TCR, ah, no tiene BCR, ah, no es CD4, entonces es un T cooperador, no es un CD8, entonces es un T citotóxico. Nos lleva a ir simplificando la información, que es una información que debemos de manejar de cajón. ¿Sí? Entonces en el organizador, pues es nada más eso, ¿no? O sea, cómo describir, por así decirlo, cada célula. Por ejemplo, ahí llevamos 16 células y poner sus funciones, ¿no? Pero pues que se vea bonito y organizado. Sí, como ustedes lo... Insisto, que cuando tú lo tomes, digas, ah, ya no voy a estudiar la presentación de la maestra, ya chole, solo voy a estudiar mi organizador. ¿Sí? Sí, sí. Que al final ustedes tengan sus dos hojas. La de historia que vimos al principio, bueno, en donde incluimos la historia y la de ahora. Bueno, y el mapa, ¿no? Ajá, bueno, sí, el mapa. Pero no es lo mismo tener eso a tener todas las diapositivas. Lógico, porque comprendes lo que tienes en tus organizadores, porque ya revisamos las diapositivas. ¿Vamos comprendiendo la idea de la tarea que se les deja? Sí. No es atiborrarlos. Es que cada vez tengan más sencilla la información y que digan, no, el examen estuvo, papita. Bueno, y se me hicieron el silencio. Va a estar bien sencillo. Llegamos a los componentes moleculares. ¿Se acuerdan que dijimos que los componentes de la respuesta inmune abarcaban tres, que eran los celulares, moleculares o humorales, y los órganos o tejidos? En los moleculares, los de cajón, ¿cuáles son? ¿Los ven aquí o no? Sí, los anticuerpos. Los anticuerpos. ¿Quién está acá? ¿El complemento? Complemento. Y bueno, yo sé que algunos lo dudan. Dicen, la C complemento, ¿será? Pues sí, la C es de complemento, pero además aquí están las proteínas del complemento. 3B, y no se alcanza a ver bien aquí, pero es 4B. ¿Y qué hacen los componentes moleculares? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo preparar? Fagocitando. Sazonando. ¿Qué están sazonando? Lo que se va a fagocitar, ¿quién? Pues los fagocitos, macrófagos, neutrófilos. ¿Sí? Entonces, los componentes moleculares, ¿por qué son importantes? Porque van a condimentar la respuesta. Se van a encargar de cooperar con las células. Lo que nos decía Wright, que decía, en realidad no es que tengamos una respuesta humoral y una respuesta celular. En realidad es que los componentes humorales lo que van a hacer es optimizar la respuesta celular o a los elementos celulares. Y nada más claro que esta imagen está muy bonita. Bueno, y entonces vamos, bueno, y algo que no comentábamos acá, pero que no es menos importante. Sin citocinas, muchachos, de verdad nos declaramos como inmunodeficientes. No hay de otra. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la citocina era el mensaje. Y si no hay cómo comunicarnos con las demás células, pues nos volvemos solos, nos volvemos egoístas. Y si no sabemos trabajar en equipo, estamos completamente arruinados como organismo. No tenemos mecanismos de defensa. De ahí la importancia de las citocinas. Y bueno, esto es algo que yo siempre he visto a favor en su programa, porque esta parte no la tiene prácticamente ningún programa. En los otros programas, con las otras carreras, este tema lo vemos en la última unidad. Y nos la pasamos a ciegas todo el semestre porque nunca hemos visto lo que es una citocina. Y esa es una ventaja que ustedes tienen. Y las citocinas son esenciales en la comunicación de la respuesta inmune. Son, hagan de cuenta que el complemento y el anticuerpo lo que hacen sazonar, la citocina es el sazón. Ok. Entonces, ¿qué son las citocinas? Ya lo habíamos mencionado, son las proteínas de bajo peso molecular. Generalmente tienen un peso menor a 30 kilodaltons. ¿Qué son secretadas? Esta definición me cuesta y toda la vida me ha costado, pero no encuentro una para hacerlo de una forma realmente correcta. Porque dice, son secretadas por las células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Con funciones pleiotrópicas y redundantes. Pero, ¿se acuerdan que yo les decía que los adipositos producen citocinas? Y no la vimos como elemento de la respuesta inmune. Los queratinositos producen citocinas, producen interleucina 33, 25, limpopoyetina estromaltímica. Y no las vimos dentro de las células de la respuesta inmune. Los hepatocitos producen citocinas, producen interleucina 6, producen otras citocinas que no son numeradas como, o no tienen esta nomenclatura tradicional. Y no las vimos como parte de la respuesta inmune. Entonces, cuando manejamos este término, insisto, no me convence. Me lo quedo o lo acepto, porque yo les he dicho que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo participan en la respuesta inmune. No les pagamos para que hagan ese trabajo, pero lo saben hacer. Entonces, si lo manejo así, pues ya las englobaríamos aquí y se quedaría esa definición. Pero yo creería que en realidad, lo que les he dicho desde el principio, las citocinas o proteínas de bajo peso molecular son un mensaje que son secretados por nuestras células con el propósito de activar a la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Como les decía, sus funciones son pleiotrópicas y redondantes, pero ¿qué es pleiotrópico y qué es redondante? Yo les puse aquí la definición, pero ¿ustedes habían escuchado estos términos antes? No. Pleiotrópico es la capacidad de producir un gran número de funciones, de realizar una gran cantidad de funciones. Es como cuando decimos que eres todólogo, hagan de cuenta, estas citocinas son todólogas porque saben de hacer de todo un poco. Redondante es que va a haber muchas citocinas que tienen una misma función, coinciden en lo que hacen. ¿Y esto a qué se debe? A que las citocinas, como son un mensaje, van a actuar sobre un receptor. Entonces, va a depender de dónde se encuentra ese receptor para cubrir esas múltiples funciones. Por ejemplo, aquí tenemos a la interleucina 4. La interleucina 4 participa en la activación, proliferación y diferenciación de las células B. En la proliferación, aquí no lo ponen, pero también en la diferenciación de los timocitos o limpocitos T. Y en la proliferación de los mastocitos. En el caso de la redundancia, vamos a ver que, en efecto, la interleucina 4 participa en la proliferación y en el cambio de isotipo de las células B. Pero la interleucina 5 también favorece la proliferación de las células B. La interleucina 2 también favorece la proliferación de las células B. La interleucina 2 promueve la proliferación de todos los timocitos, de los linfocitos T reguladores, de los linfocitos T cooperadores, T citotóxicos. Nos damos cuenta de su pleiotropismo, puede hacer muchas cosas, pero además muchas coinciden en lo mismo, que es la redundancia. ¿Cuáles otras propiedades van a tener las citocinas? Pues la primera es que decíamos es un mensaje. Entonces lo primero que necesito para que ese mensaje sea recibido es un receptor. Van a llevar a cabo su función a través de receptores. Esa función o esa capacidad de actuar o de activar a uno u otro receptor va a depender netamente de la afinidad. Va a tener afinidad más a unos receptores que a otros. Y de ahí va a depender cuál es la función más importante de cada una de las citocinas. Puede mediar sus efectos biológicos a concentraciones picomolares. Es decir, pequeñisísimas cantidades de citocinas que sean liberadas van a activar una función o van a tener efecto. ¿Y a qué se debe esto? A que reaccionan en cascada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí el linfocito T cooperador me produjo interferón gamma. Por producirme interferón gamma yo les puedo decir que entonces este es un TH1. Bueno, ese interferón gamma va a activar a los macrófagos y va a ocasionar que los macrófagos ahora produzcan interleucina 12. Que esa interleucina 12 a su vez me va a llevar a activar a las células T cooperadoras. Y a su vez estas células T cooperadoras me producen más interferón gamma, más TNF, interleucina 12, perdón. Y dos, entre muchas otras citocinas. Por lo tanto, lo que empezó de nada, de un ¡ay! se me salió poquito. Vean todo el problema que armó. ¿Por qué? Porque actúa en concentraciones de picogramos y porque reacciona en cascada a través de receptores. Activando una cascada de señalización que me va a llevar a la síntesis de nuevas citocinas o de otras proteínas. Otras propiedades de las citocinas es que van a llevar a cabo su función de forma autocrina, paracrina y endocrina. ¿A qué se refiere esto, chicos? Yo sé que estos sí lo saben. Tan sé que lo saben que me voy a regresar. Aunque sé que muchos tendrán abierta su presentación. ¿Pero a qué se debe el que tenga un efecto autocrino, paracrino o endocrino? Endocrino. Endocrino. La distancia, ¿no? Y el receptor. A ver. ¿A autocrino? El que llega al mensaje. A ella misma. Que libera las citocinas y la acción recae en ella misma. ¿Paracrino? A los que están alrededor del tejido, por así decirlo. A las vecinas. Así es. ¿Y las endocrinas? Cuando viajan por torrente hacia otros lados, como hormonas. Así es. Entonces, acabas de decir algo clave. Las citocinas tienen papeles semejantes a los de las hormonas o tienen papeles semejantes a los de los neurotransmisores, mensajeros del sistema nervioso, gracias a que tienen la capacidad de actuar de esta forma. No son las únicas formas de comunicación. Lo vemos aquí. Pueden ser paracrino, autocrino, intracrino, yuxtacrino, matricrinos a través de exosomas o endocrino. Yo solamente les he descrito estas tres. Intocrino, que es lo que podemos ver aquí, es que puede haber citocinas que son producidas en el citoplasma y actuar a nivel de citoplasma. Ejemplo de ello son la interleucina 1, la interleucina 18, que son las activadoras de la piroptosis. No siempre, pero terminan hasta en piroptosis. En el caso de la yuxtacrina, van a ser aquellas que pueden hacerlo a través de receptores. Se dice que estas citocinas son liberadas y se quedan asociadas a los receptores, se quedan pegadas, y eso no les permite que puedan llegar a su blanco. Pero después, a través de estos receptores, cuando esta célula se comunica con otra célula, puede actuar o activar a los receptores de otra célula. Es decir, sería homólogo a lo paracrino, solamente que aquí es mucho más específico porque lo hizo utilizando la conexión de receptores. Y en el caso del matricrino, es que libera estas citocinas y estas citocinas se quedan unidas a la matriz extracelular o a las proteínas que se encuentran en el ambiente extracelular. Y nuevamente, a través de ese ambiente, cuando las células empiezan a migrar, pueden entrar en contacto y ser activadas por estas citocinas. Y la de a través de exosomas es que algunas citocinas pueden ser liberadas en exosomas. Estos exosomas pueden llegar a otras células, ser capturados los exosomas, finalmente liberado a nivel intracelular y tener un papel intracrino o semejante a lo que platicábamos acá en el paso 3. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Estas características de las citocinas. Me gusta mucho cómo lo exponen. Es un libro de autoinmunidad. De hecho, les dejé la referencia. En este caso, les estoy dejando el DOI. Bueno, no. Aquí nada más el autor y el año. Pero en las referencias pueden encontrar el DOI o la liga completa de este libro. Este libro está libre. El libro es de autoinmunidad, pero tiene todo un capítulo de citocinas en donde las clasifican perfectamente. Vamos a ver que la clasificación de las citocinas es muy grande. Nosotros vamos a ver uno un poco más limitado por la misma complejidad. Te explican sus diferentes características, funciones. Se me hace muy, muy completo. Por si a alguien le interesa saber un poquito más, los invito a que revisen este libro. Este está en la red y está libre. Quiero verla ahora. Maestro, una pregunta. Sí, dígame. La matricrina. ¿Qué era? Perdón, es que no escuché. Es cuando las citocinas son liberadas y por el tipo de aminoácidos que tiene se queda retenida en la matriz extracelular. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, ya se me acabó el tiempo. Ya me pasé por unos minutos. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces. ¿Qué es el día de mañana? Ustedes sí los vió mañana. Maestra. Dígame. Es una duda aparte. De la línea del tiempo dijo que ya la había revisado y que ya nos debería de haber llegado el correo. No, pero yo, ¿se acuerda que fue la que lo subí a Borrador y me di cuenta 14 horas después de la entrega? No, se preocupe. Ah, ok. Me quedan como, yo creo que son como unas siete personas por revisar y me imagino que ahí está usted. Pero les decía que es un hecho que todos sus trabajos van a estar revisados para esta semana. Porque la idea es que puedan sacar provecho y ustedes los puedan estudiar. Solamente que a veces no alcanzo, chicos. Y tengo demasiados alumnos y tengo demasiados trabajos. De hecho, fue una de las razones por las que decidí dejarles el trabajo de evaluación en equipo. Para poder dedicarles el tiempo a revisarlos y pues que esto tenga un poco más de fluidez. Pero todos esos trabajos que me pusieron como borrador, sí los estoy contemplando. Como les comentaba, y lo vuelvo a platicar ahora porque quiero que lo consideren para más adelante. Yo puedo revisar, directamente me voy al espacio de ustedes y puedo revisar todos los ingresos que han tenido en plataforma. Esa es la forma en la que nosotros vemos que realmente están participativos. Puedo ver si descargaron presentación. Puedo ver si leyeron instrucciones. Si descargaron, no sé, las instrucciones como tal. O si las leyeron en línea dentro de aula virtual. Puedo revisar cuándo subieron el archivo. Me aparece el registro de subió la actividad tal día. Ahora hizo este cambio y lo cambió por otro archivo. Si todo eso le puedo dar yo secuencia y de esa manera confirmar que realmente lo que ustedes me dicen es verdad. Que me entregó a tiempo y simplemente ya no le dio al botón de... ¿Cómo es entregar? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero el de entrega final. Sí. ¿El de envío? Entonces, tranquilos. No hay prisa. El de envío. Yo creo que ya no se había revisado y que a lo mejor no lo había visto el mío, pero ya. No, sí. Me quedan, además de usted, yo creo que en total deben ser como siete personas. Porque solo me faltó. Llegué hasta en la página tres. Tengo cuatro páginas de ustedes. Y en la página cuatro algunos se habían revisado salteados. Entonces, sí deben ser como unas siete. Pero espero hoy terminarlo. Si no, insisto, para el viernes ya los tienen todos. Inclusive el... El otro esquema. ¿Sale? El mapa conceptual. Sí, maestra, gracias. No se preocupen. No, al contrario, a ustedes. No sé si hay alguna otra duda. Si no, insisto, nos vemos mañana. Maestro, yo tengo una duda. Respecto al examen, creo que lo tenemos... No, ¿quién es? Emily. Emily, gracias. Respecto al examen, bueno, yo tengo anotado que lo tenemos el 18. Pero, bueno, ayer nos mandó un mensaje la jefa del grupo que el 18 no va a haber clases. Entonces, ¿qué día quedaría? Yo también recibí la noticia ayer, chicos. Pero yo creo que a diferencia de ustedes, yo recibí la noticia como a las 12 de la noche. Entonces, no lo he asimilado. Por eso no les comenté nada. Quería meditarlo para ver cómo lo podíamos organizar. Pero, bueno, qué bueno que tocas el tema, Emily, porque me pueden ayudar ustedes a organizarnos. Yo lo veo más apropiado para la siguiente semana del 18. Más bien, aquí sería ustedes que me dijeran qué prefieren. Si el lunes 21 o el martes 22. Pero sí creo que es algo que deben consensar como grupo. No sé aquí cuántas personas estén, pero no estamos todos. Estamos 35. En su grupo son 40. Entonces, no sé si la jefa de grupo me pueda ayudar. Checándolo con todos. No sé si ustedes tengan algún grupo de comunicación, si lo puedan hacer a través de correo. O cómo lo podemos hacer, para que me digan qué día se les hace más cómodo. Si me preguntan a mí como consejo, el martes se me hace mejor. Pero no sé cómo anden ustedes. Adelante, Rebeca. Sí, que el martes está bien. Sí, yo lo veo así porque se van a aventar, pues, su puente. Espero que lo puedan aprovechar para descansar. Y llegar de días tan largos de inactividad directo a un examen siempre nos genera problema. Entonces, el hecho de hacerlo el martes creo que tenemos la posibilidad de que si el lunes todavía queda alguna duda la podamos retomar y ya el martes estar listos para el examen. Pero bueno, lo platican y ustedes ahora me dicen a mí. Maestro, una pregunta. Sí, dígame. Bueno, es que los recuersadores, los martes son los días que se nos empalman con otras materias. Entonces, no sé cómo podría aplicar en este caso. Y no pueden hacer ahí una excepción, Lizeth, para poderse presentar. ¿Puedes presentar ese día solo por el examen? Igual sí, sería nada más en la hora de la clase. O sea, nada más duraría una hora. No, igual. Yo creo que sí, maestra. El examen. Sí. El examen. Si quieren, el viernes. Destinamos un ratito para platicarles cuáles son las características. Porque ahorita yo sé que muchos continúan con clase. De hecho, yo tengo otra reunión ahorita. Pero, de forma general, suelo hacerlo de 30 preguntas. El tiempo para responder son 40 minutos. Y el tiempo para responder está ubicado dentro de nuestra hora. Ok, maestra. Igual le platicamos a nuestro profe y pues nosotros le decimos que yo creo que sí nos va a permitir. Porque igual a esta hora entramos a la mitad de la clase porque su clase es de dos horas. Entonces, igual sí nos deja. Pues, chéquenlo, ¿no? A ver si lo pueden hacer. Te digo, serían 40 minutos lo que al final le van a dedicar. Ya sea los últimos 40 minutos, 40 minutos en medio. Si empiezan muy puntuales, a los 40 minutos ya están libres. Y bueno, eso sí, se llevan todo el tiempo. Si estudian mucho, 20 minutos y ya son libres. Sí, maestra. Muchas gracias. Gracias. De todos modos, Lisette, quedo pendiente. Tú me avisas en que quedó todo y te pido, por favor, lo coordines con todos tus compañeros. Sí, maestra. Gracias. Pues, entonces sería todo, chicos. Quedo pendiente de lo que ustedes me digan. Sí, solo de que me confirmen si nos quedamos con el martes. Ok, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra.